Iniciamos en 3, 2, quick Amigos de Periódico Central de la Página Negra y de Revista Rayas Hoy estamos felices como siempre Felices y con tenis Felices y con tenis porque nos acompaña en el estudio Una gran amiga a quien queremos mucho y además Rete Polémica 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 Muy, muy entrona mi Elsa Bracamonte, reina chula, ¿cómo están? ¡Bravo! Ya saben que me hemos cubierto en casa Me han visto grabadas Me han visto grabados ¿Qué bueno que están acá Elsa? Gracias Tú te puedes reír, ¿eh? Aquí es así Aquí es para romper el cuadro un poco de esto de los temas de la política ¿Cómo estás? Y además, y sobre todo en, sobre todos los cuadros Como en la Secretaría de Movilidad y Transporte Que hay un chingo de desmano O sea, no manches ¿Cómo te enfrentaste a todo esto? A ese monstruo No, 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 no Yo no me había aguantado ni un día El monstruo de las mil concesiones, dirían Es cierto Pues, tienes toda la razón, Yona Es un monstruo La verdad que, pues, fue la confianza que puso en mí El gobernador Barbosa y dijo Creo que una mujer tiene la capacidad para romper con esa corrupción del pasado Y me mandó exclusivamente a limpiar la secretaría De toda esa corrupción De todo ese retraso y de todo ese desorden Mi padre decía una frase muy, muy importante En la que siempre que había desorden en los expedientes legales o jurídicos Decía, en el desorden hay corrupción Y tal y como Fue Cuando yo llego Había hasta cajas En archivos En archivos que ni se Que se desconocían En lugares que ni debían de estar Ocultos Entonces Cuando yo me enfrento Con esta situación Me enfrento con muchísima gente Que llevaba trabajando ahí Ya Treinta años Cuarenta Bueno Eran gente que Que de base según Pero que Se sabía todas las maniobras De cómo extorsionar a los transportistas De cómo pedir dinero De en dónde Se sabían todas las áreas Perfecto Conocían perfectamente bien Los mecanismos de corrupción Una mafia Era una verdadera mafia del transporte Y pues Tristemente Esa mafia Ha vuelto Mucha gente te ha criticado Y dice que No hubo resultados Que no hubiste resultados Que tu trabajo fue bien deficiente ¿Qué le dices a esa gente? O sea Neta Tú coincides con ellos O sea Tú dices No Puta Pues es que Ay Me están poniendo estos cabrones Exacto Y sí Lo vamos a editar Lo vamos a editar Mira Respeto el punto de vista Que las personas tienen Los diarios Se la pasaron Y los periodistas Atacándome Una y otra vez Sin ni siquiera Tener la molestia De acercarse A preguntarme De verdad Es que dimos una lucha Afuera y adentro Porque Verdaderamente Eran unos ataques Que decías tú O sea ¿Quién O quiénes quieren destruirme? O instrumentar esto O quieren instrumentar esto Para destruirme a mí Y al gobernador Barbosa Porque A ver Yo era la representante Del gobernador Barbosa En esa En esa materia Y en esa secretaría Entonces ¿A quién le beneficiaba Todos esos ataques Que yo recibí? Y que nunca Nunca tuvieron La tingencia La La amabilidad Del honor Porque también se habla De honor Y de responsabilidad Social Para Entrevistarme Y decir Secretaria ¿Es cierto esto? ¿Cuántas son sus cifras? ¿En qué consisten Sus cifras? Y ¿Cuál es el resultado? Nunca tuvieron Eso Entonces Creo que es momento También de hacer Informar a la ciudadanía Porque creo que Yo me debo A la ciudadanía Eso es lo primero Lo segundo es Yo me debo A una A un gobernador Que puso su confianza En mí En la administración Del gobernador Barbosa Después de esa administración Yo no puedo responder Pero Lo que sí es cierto Y los avances Que yo realicé ahí Fueron muchos Primero Limpiarla Y erradicar Las prácticas Que fueron Arraigadísimas De corrupción Y para muestra Está Que yo saqué Y no permití Que entraran Coyotes Les cerré las puertas Me decían Pero la secretaria Ya pide que Haya hasta citas Ya hay hasta citas Y pues hay citas Para meter orden Porque en el desorden Insisto Hay corrupción Entonces Eso fue lo que hice Pero fui más allá De eso No nada más No nada más Hice Hice Algunas Mejoras Y todo Internamente Que eso era Importantísimo Hice otras Hice una reingeniería De recursos humanos De administración Yo Primero que nada Revisé las leyes Las leyes Eran obsoletas 23 años Con leyes Que les servían Y les funcionaban A la corrupción A los corruptos A los transportistas Mientras las cosas Permanezcan igual Seguimos bajo Este esquema legal Yo Cambié la ley Después de 23 años Dividí las leyes Porque era Una melcocha Había solo Un solo artículo Que hablaba De movilidad Cuando Nunca Nunca se tomaba El tema Movilidad Cuando ya hay Una ley general De movilidad Y seguridad vial A nivel nacional Y nosotros Yo Porque el gobernador Me mandó A representar A Puebla En el sistema Nacional De movilidad Y seguridad vial Teníamos mano Como estado Llevábamos mano En la federación Yo me vinculé Con la federación Trabajé programas Con Sedatu Trabajé programas Con Nacional Financiera Para traer créditos A los transportistas Gestioné El programa De chatarrización De KFW Del Banco Alemán No solo eso Ganamos varios premios Como en Puebla Por hacer proyectos De calles completas Como El boulevard Hermano Cerdán El boulevard Del niño poblano Ganamos premios De agencias internacionales Como GIZ Como Tumi Y Cley O sea Todas esas son agencias Alemanas No es cualquier cosa Lo que se hizo El trabajo que se hizo Ahí está Solo que es voluntad De quien me preside Que me preside Que me preside ahora Tomarlo y retomarlo Porque ahí está O sea Si hubo resultados Claro Que no lo quieran ver Y ahí tan es Así que hubo resultados Que cuando se otorgaron Concesiones El gobernador Barbosa Me dijo Ten prudencia Ten prudencia No sueltes No des Si no están En la ley Y están aprobados Y si no se traslapan Y si bien cumplen Con los requisitos Con la nueva ley Y eso es lo que no se dice Es que hay un Artículo cuarto Transitorio Bien importante Que yo lo mencioné Mucho en mi comparecencia Que lo alegaban Que yo había dado Concesiones a diestra Y siniestra No es cierto Di 143 concesiones De esas Ahí en cada concesión A cada concesionario Le di 5 Le di 10 Y todo Generalmente se dieron Fuera de Puebla De la ciudad Al interior del estado Que hacía mucha falta Comunidades en la sierra De Puebla Que no tienen Vías de comunicación Que tienen poquísimo Transporte La gente Espera horas Para tomar un transporte De eso Todo eso se consideró La situación geográfica La situación económica En Puebla Hay una saturación Del transporte En la ciudad En la ciudad Además de todo Siempre lo repetí yo Nosotros hicimos Un estudio Consciente Consciente Y concienzudo Consciente De un mapeo Que yo hice Claro que el mapeo Fue mío Porque yo así Lo ordené y todo Y trabajé En cada distrito Por distrito Por región Por municipio Cuanto transporte Se tenía por municipio Yo lo tengo Yo lo gestioné Yo lo hice Y me costó Mucho trabajo A mí y a mi gente Hacerlo Porque nos dejaron Sin nada Hay que recordar También esto Que cuando Esa barcamonte Entra a la Secretaría De movilidad Y de transporte Venía de un periodo Bastante complicado Y todo lo que se había generado Pues también Con este tema De incertidumbre Que dejó Guillermo Arechira Hay que decirlo también Con nombres y apellidos Y entonces No te dejaron Algo sencillo Fue dos marajas Sacar la pareja Una marajas Son desmadres Movilidad y transporte Pero además Algo padre Que yo O sea Sí tengo que reconocer Amigos Y sí les tengo que decir A mí se me hizo Muy novedosa Esta parte Cuando De la ley Y además Cuando dicen Ahora el esquema Para otorgar Las concesiones Es vamos a hacer Un estudio Precisamente Este estudio Que le mencionaste De alguna forma En especial Un estudio Una declaratoria De necesidad Ay que buena memoria Tengo Para otras cosas Porque para otras No te olvides Huevo Porque bueno Que queda todo aquí Grabando ¿Verdad? Casi Bully Y esto En la casa Hay que darle Algo para la memoria Paso de mi Este Mi ácido fólico El centro El centro Silver Ya le toca Pero esa declaratoria De necesidad A mí se me hizo Bastante novedosa Porque entonces Como dices Pues empezaron a poner Orden en el transporte Público Y ver donde realmente Se hacía falta Pero bueno También No solamente es eso El asunto De la parte De lo que decía Muy importante La parte de la movilidad Antes tenemos Una secretaría Que se suponía Que era de movilidad Pero no estaba tomando En cuenta Las necesidades De la movilidad O sea Hubo varios temas Que empezaron Hubo un impulso Elsa Así es Mira Empezando Porque yo impulsé La ley De movilidad Y seguridad vial Para el estado Se me acusó Que había contratado A una empresa Una consultora Que justo Esa consultora Fue la que hizo El diseño De la ley general De movilidad Y seguridad vial Para todo el país O sea De aplicación nacional La contraté Con la confianza De que además De todo Se hicieron Un buen trabajo Y con nuestros abogados Nuestro jurídico Nuestro personal Capacitado Que mucha gente Que yo traje De la ciudad de México Que venían Del Politécnico Nacional Ingenieros en transporte Que eso es importantísimo Especializado Especializado Influyeron Para que esa ley Quedara mucho mejor Voy a decirlo Que la nacional Porque tiene un capítulo Hasta sancionatorio Porque la ley general Nacional No lo traía Venía chimuela Exactamente Pero y además Eso se le Se le olvida Como a tus Detractores ¿No? Miguel Barbosa Mi angelito De lo peor Donde está Este chulo Este Estaba bien contento O sea Y presumía la ley O sea A pesar de que no la presentaban Él en varias pruebas De prensa Decía Es que está muy completa La ley Estoy muy contento Con la iniciativa Ya muy pronto Vamos a presentarla ¿No? Y es una lástima Pero no se ha hecho nada No se han convocado A los colectivos De hecho Yo he recibido Llamadas Llamadas Hasta de la federación Diciéndome ¿Qué onda? Oiga ¿Cómo le podemos hacer Para que esto avance? ¿No? Porque no avanza Es una pena Que Puebla Nos esté sumando A esta ley Está en la congeladora No se ha hecho nada En las comisiones Del Congreso A mí me duele Por la gente Que se ha atropellado Por la gente Que se le ha lastimado En la vía pública En los programas Hasta recreativos De los domingos Y eso Que se han atropellado Y todo eso Pues es parte De no tener esta ley Y al respecto De las declaratorias De necesidad Quiero dejar claro algo Cuando yo me fui Dejé cinco declaratorias De necesidad Estas declaratorias De necesidad Eran corredores Completos De movilidad Y transporte Y eran sostenibles Y hasta había La posibilidad De meter Electromovilidad A Puebla Yo dejé Un programa De electromovilidad En el que hasta Una empresa china No voy a decir Aquel anuncio ¿Verdad? Porque me van a sancionar Luego Ya nos había Otorgado Dos, tres autobuses Que venían a hacer Un recorrido Para hacer la prueba En electromovilidad Tan es así Que a mí me invita El gobierno alemán A representar Al país Para hablar De electromovilidad Yo soy abogada En derecho energético Sé de qué estoy hablando Y derecho medioambiental Entonces Traigo Un conocimiento Previo A lo que estaba haciendo Estos corredores Y estos estudios Se quedaron En la bandeja No han salido Hubo uno Del centro histórico Para la regularización Del centro histórico Otro para ciudad modelo Ahí están Estaban ya Para que yo firmara No firmé Porque me retiro De la secretaría Que también hubiera sido Algo Exactamente Entonces yo No firmo Pero los dejo Ya hechos Y realizados Solo para la firma Ciudad modelo Centro histórico San Felipe San Francisco Totimehuacán Que ya saben Cómo se pone El sur De la ciudad Ah yo vivo Por allá Pahuatlán En la Sierra Norte Que es súper complicado Y Atlixco Todos teníamos ya Un programa Para regularización Del transporte Y además de que No voy a decir Pero estaba muy padre Estaba muy Muy atractivo Hasta para que Los transportistas Cambiaran y dejaran El esquema Hombre camión Como se está transitando Al ruta empresa En Guadalajara En las grandes ciudades Del país Como Guadalajara Como Mérida Mérida tiene un transporte Que a mí me invitaron A verlo Y todo ya es Electromovilidad Mucho de México La ciudad de México La ciudad de Guadalajara Y Monterrey Todos están trabajando En esos temas Me duele Porque Puebla De verdad Es de las ciudades Más importantes Del país Y seguimos Con un esquema Hombre camión Con el que yo Y la ley Que promoví Y que está Pugna por eso Aparte Ese es el tema Yo creo que Más bien La tarea sería Si ya tienen Por ahí El encargo Pues desempolven Todo lo que está No lo olviden Retómenlo Revísenlo No todo Es que ese es el problema A veces que ocurre Que uno cree Que cuando llega A ciertos espacios A ciertos Esto no sirve Con permiso Porque uno no lo entiende Entonces ¿Por qué no Activarse Modernizarse Conocer Sobre estos términos No y hasta Yo siempre he estado Dispuesta Como ciudadana Como parte de colectivos Como vaya Vínculo ciudadano A decir A ver No la entiendes Yo lo explico Yo te lo explico Porque también es parte De mi agenda política De mi agenda social De lo que yo traigo De lo que yo hice Yo no puedo ir Y enterrar Todo lo que yo hice Y también Enterrarlo No es bueno Cuando llegan Una administración Y otra Barre con todo En lugar de hacer Un análisis Un estudio Comprender lo que se estaba haciendo Para poder seguir En ese esquema No llegar y decir Esto no sirve Y no tener ni siquiera La tingencia Como diría mi madre Con esas palabras Muy antiguas ¿Verdad? Muy correctas Y muy correctas De decir Oye Lo voy a estudiar Me parece interesante Y voy a llamar A los alcaldes Y a la gente O los presidentes De juntas auxiliares Para ver Qué se hizo ¿No? Y qué podemos hacer Y cómo podemos avanzar Seguimos Yo sí dejé Todo esto hecho Nacional Financiera Todo está para firmarse No sé Qué se ha hecho No sé qué se ha hecho No quiero juzgar Pero sí Creo que falta más trabajo Y más profundidad De los temas Y además Y más estudio Y análisis Yo era detractor El angelito De lo peor Pero Pues algo que sí veía Era que estaba bien contento ¿No? Ahora cuando organizaron Este tema Del transporte O de la convención De transporte internacional Cuando dan los bonos Que les da La empresa alemana Para que Eran bonos de descuento Para que los transportistas O los concesionarios Modernizaran sus unidades ¿No? Y entonces Ellos vendían a un O sea Ellos vendían su empresa Y además Perdón Sus unidades Y les daban un bono Para que juntaran la lana Para comprar Pues las unidades Entonces eso estaba padrísimo Y yo veía A mi angelito De lo peor Y sonreía Cada vez que van De transporte Estaba de bien De buenas Y aparte También para dar continuidad Al tema Hay muchas leyes Que se aprobaron Siendo el actual gobernador Sergio Salomón Es peregrina Él como titular Del congreso ¿No? Que se promulgaron Que no pueden quedarse Por ahí Estáticas o abandonadas Es como si dejáramos Abandonada La reforma Que hubo En el poder judicial ¿No? O sea Que también fue muy compleja Hubo dos que tres cosas Que se le complicaba A los operadores Pero también esto En la ley En la ley de transporte Y de movilidad Es necesario ¿No? Que se retome Así es Y sobre todo Pues recordar Que quien Quien estuvo Al cargo De esa aprobación De esa ley De transporte Fue el propio gobernador Céspedes Peregrina Entonces Pues habría Como dices tu mundo Que retomar Impulsar Eso mismo Por lo que yo Representé O sea Lo que estuve Luchando Desde el Congreso Desde el Poder Legislativo Ahora en el Ejecutivo Aplicarlo Llevarlo a cabo ¿No? Entonces En ese sentido Pues yo creo Que las críticas Se quedan grandes En lugar de De acercarse Y conocer Y yo como digo Yo como ciudadana Estoy dispuesta A seguir Informando a la gente Lo que se hizo Y que desde la ciudadanía Venga Es impulso A todas esas declaratorias De necesidad A esos programas De electromovilidad Porque los juicios Y las críticas Son Además yo las considero Muy misóginas Que se han hecho Contra mí Y Y han sido Muy misóginas En el sentido De una mujer No debe de estar En una secretaría De transporte Una mujer No tiene las agallas Una mujer Se la comen Los transportistas Una mujer No Yo me di a respetar Y me gané un lugar En la movilidad Y en el transporte No solo A nivel local Y estatal Sino nacional Porque yo hice brecha A nivel nacional Para dejar Que otras mujeres Llegaran A estos puestos Que eran de hombres Eso es misoginia El estar diciendo Es un ataque Contra las mujeres El estar Diciendo Tú no eres capaz Para esto Tan fui capaz Que ahí está mi trabajo Que no lo quieran conocer Las personas Nuevas De la administración Pues ese es problema De ellos ¿Tú crees que advertirían El tema de la ley Que ya está Como para volver A los esquemas viejos? Yo creo que sí Porque Lo que esto Me está dejando ver Es que No se debe permitir Que ahora Se regrese al pasado Cuando Se avanzaron 23 30 años Nosotros ya estábamos En programas De electromovilidad Imagínense Toda O sea Ahora que yo estuve En París Participando En la Expo Autonomy of Mobility World En la Expo Mundial De movilidad eléctrica De automovilidad De autonomía De la movilidad Todo El transporte Que nos enseñaron En Francia Todo Es eléctrico Ya no usa combustible Bueno Los scooters Que usan Los chavos Las bicicletas Que presta El estado El municipio La city De París Todo es eléctrico Y todo está Interconectado Pero es cierto Todavía hay Híbridos Gas Y todo eso Pero ya cada vez Menos Usan La gasolina Si porque de hecho Pues es una agenda Mundial Es una agenda Mundial 20-30 Es el 20-30 De las Naciones Unidas De entrada Lo necesita el medio ambiente No por nada Estamos subiendo Lo que estamos subiendo Y todo Y aquí en México Pues hay ya estados Como decía Elsa Yucatán La Ciudad de México Nuevo León Jalisco Que están apostando Ya esto A lo eléctrico Y a otras energías Y también ¿A qué atribuyes Todas estas críticas? No los respones Vendrán por Porque pues Los ponen nerviosos De que pues vaya Vaya a ver Este Por ahí Pues yo Yo lo que veo Es a Elsa muy fuerte Desde la 4T Fundadora Etcétera ¿No les darán Como ese nervio? Como ese ¿No se pondrán nerviosos Por eso? Yo creo que Que hay de todo ¿No? Las opiniones Desde Misóginas Patriarcales Los paradigmas Que no se rompen Respecto a las mujeres Les da miedo También Que alguien Haya hecho Algo diferente Que no se haya robado Un peso Y que sea honesta Porque La bandera De la honestidad No cualquiera La puede llevar Y le ir Por la frente En alto Y eso Les duele A mucha gente Que hoy Está en el gobierno O que hoy Está en la política ¿Verdad? En donde esté Les duele Decir No soy tan transparente Como lo fueron Otros Que si están en Morena Y que si han Se han regido Por los principios Del presidente López Obrador No mentir No robar Y no traicionar Y tan es así Que yo hoy puedo decir Estoy con la frente En alto Y salí con la frente En alto De esa secretaría Porque Ningún transportista Puede decir Que pedí dinero Para gestionar O nada Y eso es lo que A muchos les duele No pueden No pueden aceptar Que hay gente En la administración Pública Que no se contamina Que no se contamina De corrupción Que no se contamina De deshonestidad Que no se contamina De incompetencia A mí mi padre Me formó Para ser competente En donde fuera El que es perico Donde quiere es verde ¿Sí o no? Entonces El que enseñaba A los niños También de movilidad ¿Te acuerdas? De hecho Que también Nosotros quisimos Meter un Abelardo Montoya Pero ya no Un programa Para los niños Pero ya no nos dio tiempo Oye pero Finalmente pues también Hay un tema Que es Es fuerte para ti Y es este asunto De que pues finalmente Tú eres de las fundadoras De la 4 Así es Así no te pueden andar Ahora sí que A ella no le pueden andar Chamaqueando Diciendo de nada Y que si es neomoreñista Ahora sí que Como en este En Harry Potter Tú eres Tú eres este Pura sangre ¿No? O sea tú La verdad sí yo Fíjate que Mundo Yo inicié hace 19 años En la lucha Desde la izquierda Y a lo mejor No me he visto beneficiada Pero nunca mi fin Fue beneficiarme De la izquierda Ni hacer negocios Ni lograr un puesto público Pero ahí está De la candidatura Que tuviste hace Empezaba el proyecto alternativo De López Obrador Y entonces a través De las redes ciudadanas Y luego las casas del sol Empezamos a formar Círculos de estudio En donde analizamos El proyecto alternativo De nación Etcétera Después yo fui candidata Que tú nos ayudes A iniciar este movimiento Por favor Confiamos en ti Confiamos en que tú Eres una persona honrada Honesta Inteligente Y competente Entonces queremos Que nos ayudes Y de ahí Yo invité Yo invité a mi hermano Invité a Biestro Bueno Invité a otros más Luego Pues a la mejor No vamos a dar nombres Para descomodar No resultaron muy bien Pero bueno Yo no respondo Yo respondo por mí Cada quien lava su ropa Cada quien lava su ropa Lava su ropa por sí mismo ¿No? Ahora sí que ¿Cómo les haya quedado La 4T a ellos? ¿Y qué viene para ti? Después fíjate Después de eso Entonces pues Todas esas posiciones Tuve al grado Que me confiaron a mí La defensa del voto En el 2012 Y yo organicé La defensa del voto Sabíamos que iba a haber fraude Sabíamos como terminó todo Sabíamos como terminó todo Las tarjetas Monex Y todo eso ¿No? Pero yo fui La que La que Fui el contacto nacional Para la defensa del voto En Puebla Por Morena Es que sabes que Bueno Por la coalición Todavía no era Morena Y demás Pero esa es la realidad De mi situación Ahora Creo que Morena Ahora No solo en Puebla Se ha desvinculado Un poco de sus principios Un poco Sino de los fundadores Desvinculado De los principios fundacionales Y de los fundadores Porque Los fundadores Como mi hermano Como yo Como pues José Luis Pandal Que en paz descanse Y todos ellos Pues pugnamos Ahora ya Muy muy mayor Ya el licenciado Ortiz Pinquetti Pero todos teníamos Esos ideales Esos sueños De transformación Y el problema Es que ahora Llegan otros Que vienen del PRI Y del PAN Y este Llegan del PRI Y del PAN Y se meten Con todo Y ahora así Ay somos morenistas Y la 4T Y se desgarran Y se avientan Y este Ay los vemos A la Olga Ahí Que este Las marchas Y ahí Gritando Pues si Las conocíamos En otros partidos Yo no estoy diciendo Que no Que alguien pueda Repular sobre Su ideología Sobre su ideología Claro Yo O sea El ser humano Está en constante Cambio Pero es que ahora Antes lo criticaban Y criticaban A López Obrador Y ahora así Ay vamos Con el presidente Bueno yo sufrí Persecución Por ser Obradorista Y quien a mi Me diga que no Yo sufrí ¿De parte de quién? Pues de varios grupos Políticos Y sufrí De poncharme En llantas De golpearme De atacarme De perseguirme De cerrarme Puestos de trabajo Bloquearte Bloquearme Porque bueno Finalmente también Es abogada En su quehacer Día a día Entonces seguramente También llegaban Por ahí Las amenazas Los bloqueos Todo, todo, todo Todo fue Bueno con decirte Que hasta en la facultad En donde estudié La maestría En políticas públicas Hubo una orden De que me retrasaran El examen Y la tesis ¿Por? Yo tuve que andar A San José En Costa Rica Y hacer una denuncia En la toma Vale Oye pero También yo creo Que este Y precisamente San José digo Porque la facultad Latinoamericana De ciencias sociales Que es a donde Yo me formé Y a donde yo estudié Aparte de De mi formación Jesuita ¿No? Ay puro Era lo que te voy a decir Puro pensamiento crítico Por verdad Por eso Por eso yo soy Yo también Ya salíte Jesuita Le sale acá El ojito La ojita La ojita La ojita Que es un sacerdote Siempre mis asesores Siempre mis asesores Me decían No Tienes que ser Más moderada Porque Cómo te peleas Con los transportistas Yo los regañaba Me enojaba Le decía Miren Se quejaban Con el gobernador Que los trataban mal Ay mi sora Ya córdoba Reina chula No pero sabes Que Topas te compare Muchos de los perfiles Que Sobre todo femeninos Que a los que le agradaban más Al gobernador Barbosa Eran Mujeres entronas Que no se dejaban Que hacían lo correcto Que estaba sobre eso Mantenía la línea Así como tú Así es Así es Entonces El asunto Sí A mí nada más me decía Un día me dijo Modérate por favor Controla Contrólate Y modérate El impulso Y no te enojes Ni nada Porque yo sí me acuerdo Que llegué Y como el primer año Le dije Ay gobernador Yo ya me voy Yo ya Yo ya me voy Ya no aguanto esto Y me dice No 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 Aguántate Porque yo confío Tú eres muy valiente Y tienes que aguantar Y entonces pues sí Y de ahí siempre Me regresé a mi pasado de lucha Y dije Siempre he luchado Desde estudiante En la universidad Es que estuve Me enseñaron a luchar La vida es lucha Es el lema Entonces decía A ver Ya Lloraba un poco Me enojaba Y regresaba Decía otra vez Pero creo que Que así ha sido siempre Y así va a seguir Para ti Y así siempre va a seguir Yo siempre he sido una mujer de lucha A mí me pueden golpear Y aquí estoy Estoy ¿No? Porque así es Morena Y los verdaderos morenistas Que tenemos esos ideales Que hay muchos todavía Que piensan como yo Que quieren lo mismo que yo Que sienten lo mismo que yo Que luchan por los mismos ideales Porque hay muchos todavía Y hay gente nueva Y hay gente nueva que ha entrado Al movimiento Que viene arrepentida De otros partidos Que también creo que hoy Lo están haciendo ¿No? Entonces en ese sentido Creo que Pues digo Diría Barajas El fisgón Ajá Que el proceso de formación Debe ser continuo Toda la sociedad Se tiene que estar formando Y que el conocimiento Es cambiante Y que toda la gente Puede cambiar Hoy pienso de una manera Mañana pienso de otra Pero el asunto Es que de fondo Haya un cambio Y una transformación Si Si la transformación No es personal No puede haber Si no hay transformación personal No hay transformación colectiva Y yo eso si Siempre lo tengo Que mi transformación Propia Personal Es la transformación colectiva Ahora si Es el ejemplo Que yo ponga Ahora si infiltras Como hace Como te lo que hiciste Anteo Mundis Transformate ¿Y qué? Como transforma En un carro Aquí En un carro eléctrico En un carro eléctrico Porque ahora Ya En un patinero Es como este Ya ves que ya llegó Terla Ya por eso Trolebus En un ATM Oye pero entonces En el partido Tú estás bien Vas a buscar algo ¿Se puede decir O no se puede decir? La verdad Si Creo que Necesitamos gente De las bases Y sobre todo De los fundadores De la gente Que vio crecer El movimiento Que contienden En esta En esta lucha Por la transformación ¿Los has buscado? ¿Vas a buscar A otros fundadores Como para ver? La verdad Si quisiera Buscar a esos fundadores Convocarlos Yo eso es lo que estoy buscando Que las personas Que estuvimos En esa lucha Como fueron Los grupos Este Los grupos Campesinos Con los que yo me vinculé Con el plan de Ayala Con la gente Del doctor Gildardo Gildardo Espinosa Con toda la gente Con la que empezamos A trabajar Creo que No se les ha escuchado Y que es momento De que también Ellos entren A ser escuchados Mucha gente Mucha gente Que ha luchado Por querer ser Representantes populares En sus municipios Han sido Dejados a un lado Por Por dinero Por compra de votos Porque nos conviene Este candidato Porque trae dinero Yo creo que Si de veras Queremos Hacer realidad Los principios Fundacionales De Morena Del proyecto alternativo De Nación Debemos De dejar El esquema Dinero El esquema Compra-venta De plazas El esquema Compra-venta De votos Todo eso Pues ahora Con lo que peleó Precisamente El movimiento Por lo que peleó El movimiento Entonces creo Que es buen momento De que todos Los que fundamos Estemos en primera línea Como representantes Populares Y presidentes Municipales Y todo lo que se pueda Porque no podemos Permitir Que el neoliberalismo Los vicios Del pasado Las estructuras Sociales Y en donde En donde fuimos Creciendo Todos los mexicanos En el esquema De corrupción En el esquema Del que no transa No avanza Esos esquemas Deben ser rotos Para siempre Y eso es Por lo que está Pugnando El presidente López Obrador No podemos Dejar a un lado Todo este esfuerzo Que el El presidente Hizo durante Seis años En los que Durmió poco En los que Se comprometió A su salud Y en los que Muy pocos Han luchado Realmente Me duele ver Gobiernos Que vienen de Morena Que no parecen De Morena Ay pues Fuertes A nosotros También nos duele Mucho 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 No pero Nos da mucho gusto Que estés acá Y que Vamos a hacer Este bonito compromiso Que siempre les decimos Que vengan más seguido Porque Pues a mí si me invitan Yo voy Yo voy A donde me digan No y aparte Era necesario Escuchar La versión también De Elsa Porque pues Todos muy sabrosos Muy salsas Ahí aventando Casi casi La botella al mar A ver si pegaba El mensaje Y el asunto Es más bien Que tú estés siendo Muy responsable Con todo lo que hiciste Por tu paso Por movilidad Y transporte Y que aparte Hay futuro Y hay Elsa Para rato No se van a deshacer De ella tan fácilmente Así es Así es No pues aquí Mis amigos Que también Siempre siempre He de decir Que Periódico Central Siempre Si alguien me dio Siempre Se acercó Me dio voz Me dio Esa confianza Para acercarme Y decir Oye esto no es cierto Esto es lo que es verdadero Fue Central Y de veras Que por eso Cuando me pidieron La entrevista Dije Con Central Si Porque Central Nunca me ha fallado En ese sentido Ahí tiene nuestra estrellita Si Su estrellita Para los ojos Porque es que nadie Le ha preguntado O sea nadie se acercó Nadie se acercó En la rueda de prensa Alzando la voz Para ver Qué cosa tira Caca Pero bueno Es un hecho Va a estar Elsa Seguramente por acá Cuando ya veamos Más para adelante Que viene para el 2024 Así es mundo Y así es Yona Y yo quiero decir Que también Es importante Que por la Secretaría De Movilidad Cada gestión Tiene que mostrar Sus números Y sus trabajos Más que señalar Lo que otros Echarle la culpa Del pasado A otros Yo cuando recibí La instrucción De arma este expediente Legal Contra cierta persona Que había estado Lo hice Por instrucciones De mi jefe Y yo encontré cosas Y dije Como abogada Aquí está Pero nunca Acusé De lo que no me constaba Y tan es así Que fui muy responsable Con mi profesión De la abogacía Nunca acusé Sin pruebas Y todos debemos De acusar Si tenemos pruebas Si no tenemos pruebas Mejor quédate callado Porque se te puede revertir Él se acusa Está obligado a probar Ah mira Si sabes Ya estoy de cerca De una de años morales No tiene que estar aprendiendo Por lo menos Han ganado Algo de los años morales Déjate Hemos salido libres Hemos salido sin pagar un peso Sin un peso Porque a mí Si me han acusado mucho Pero no me han probado nada No, no, no Ya deberías de arrancar Que tú con tu Sí, claro Oye, si puedo ganar No, pues soy abogada Pues mira Calladitos Nos vemos más bonitos Puedo ganar Todas las demandas Que me han Todos los que me han Me han encuriado Todas las que hemos ganado No, se van de espaldas Oye, pues asesórame Tú, mundo Nada más Mira Yo creo que hasta Se equivocó Se equivocó de profesión Yo ya, ya más Llego a ver A ver esto No, esto está mal Hasta regaña a los abogados Ya, ya regaño a los abogados Pero bueno Así es Al poder policial Ni Héctor Sánchez O ni este No, ahorita Yo ya llego y saludo Así de que Leitigo con los magistrados Por lo menos mira No has perdido No, hasta ahora No te han dado No, hasta ahora No, pero no hemos Pero no hemos No hemos Digamos respondido En esos términos Yo cuando lo haga Ya les contaré Qué tal me fue Ya veremos Ya veremos Pues amigos de Periódico Central De la Página Negra Y de Revista Rayas Muchas gracias Por estar con nosotros Y no se pierdan No pierdan de vista A Elsa Bracamonte ¿Cómo te encontramos En tus redes? Por cierto Antes de que perdón Estoy en Elsa Bracamonte Oficial en Facebook En Instagram también Y Elsa Bracamonte Oficial también en Twitter Tenía un Twitter oficial Que era de la Secretaría De Movilidad y Transporte Ya ese ya no Y ahora nos estamos renovando Digamos Hay que ver para el futuro Hay que ver En el presente Y ver el futuro Perfecto Ahí la encuentran Pues con esta bonita frase Amigos Nosotros nos despedimos Porque es bien importante Ver al futuro Y dejar atrás Al pasar Que solo sirve para aprender Por eso el presente Es un regalo Porque es un presente Para que vean Que si ni como panda Pero bueno Nos vemos Bye